Un pabellón de artillería, llamado Polu en coreano, es una estructura que sobresale hacia el exterior rematada por un pabellón, dentro del cual se instala artillería para atacar al enemigo. Con cañones, la torre de armas tiene un tipo de instalación avanzada, para evitar que los enemigos se acerquen a la muralla del castillo. Parte de la muralla del castillo sobresale hacia el exterior de forma convexa. Los edificios estaban dispuestos de manera similar a los bastiones de Suwon Hwa Song. El interior del tercer piso fue vaciado como Gong Sim Don de Suwon Hwa Song, y el cañón estaba escondido en el interior. Esta es una instalación diseñada para atacar a enemigos extranjeros. Los tres a seis niveles inferiores estaban hechos de piedra de granito, y la parte superior era de ladrillos. En el piso superior se construyó un edificio de madera. Hay cinco pabellones de artillería en la fortaleza Suwon Hwa Song. Por lo general, la escala se aumentaba en terrenos llanos y se reducía en pendientes. Los pabellones de artillería de Suwon Hwa Song fueron construidos con diferentes tamaños y alturas de cada piso, dependiendo del terreno y las condiciones del entorno. Los pabellones de artillería de Suwon Hwa Song están construidos con ladrillos, sirviendo como lugar para atacar a las personas con artillería o cañón. El pabellón de artillería oriental se construyó en un terreno llano, entre el bastión oriental I y el bastión oriental II. Está ubicado entre East to Red I, una de las cinco torres de armas, y East to Red II, y construido en 1796, Young Jo 20. Los pabellones de artillería de Suwon Hwa Song, fueron construidos con diferentes tamaños y alturas de cada piso dependiendo del terreno y las condiciones del entorno. El pabellón de artillería oriental está ubicado en un área relativamente plana. Los muros circundantes no eran altos, por lo que se hizo pequeño. Este pabellón consta de tres plantas. Los pisos inferior y medio fueron diseñados para atacar al enemigo, con artillería y armas de fuego. Los soldados solían utilizar el piso superior para vigilar las zonas circundantes.